Muy buenas y bienvenidos en un vídeo que os voy a explicar cómo participar en nuestros directos 1. Ganar gemas, dinero, lo que tú quieras gastártelo 2. Conseguir clasificarte en un bracket que se jugará a final de mes de cada temporada con un price pool de 800 euros Una auténtica barbaridad Vale, ¿cómo se participa? Pensad que estamos en pleno directo Como lo que estáis viendo, yo siempre haría esto, imaginaros que estáis ahí y estamos en ese pleno directo, ¿vale? Estamos, por ejemplo, con si me ganas tu gemas con Rockstar, ¿vale? Unos otros invitados que vamos a tener, o ya hemos tenido, os lo estáis viendo un poquito más tarde Y os vendríais aquí a la descripción Pondría tweet para participar Copiaríamos este tweet, estará en la descripción Los moderadores os lo estarán compartiendo por el chat También el Nightbot os lo estará poniendo Lo copiáis y os veis directamente aquí Por ejemplo, este es uno, tal cual, ¿vale? No es el que tenéis que ir, pero siempre os copiaremos uno En este caso fue el que hicimos con Rover, ¿vale? Entráis un tweet que son todos iguales Mismo estereotipo y misma estructura Y es, para participar 1. Suscribíos al canal de YouTube El que estáis aquí, ya tenéis que estar suscritos Suscritos Número 2, ¿vale? En Twitter tenéis que seguir, ¿cómo no? A Revolimar, a mi persona A eSports Underground, que es la pedazo página Patrocinadores nuestros Arena Valor, que la Royale os recomiendo Seriamente, aunque no fueran patrocinadores Que los sigáis, ¿vale? Pero también nos ayudan a poner dinero Son patrocinadores Y hay que seguirlos y darle cariño Y bajo la descripción también tenéis su canal de YouTube Que os lo recomiendo seriamente 2. Seguir a Rover A Rover o al invitado, ¿vale? En este caso sería Rover Pero el invitado que esté en ese momento Tenéis que seguirlo, pero estará aquí puesto Y 2 y 3 también Seguir a Gogeta, que es mi primo Que también es patrocinador O también en su defecto Seguir a Apache Moreno ¿Vale? Que lo pondrá Y vosotros seguir a las personas que ponga ¿Vale? Hacer retweet Que hacer retweet es esta flechita de aquí ¿Vale? Y aquí en los comentarios Poner vuestro nombre del juego Como por ejemplo ha dicho Pedre no GMA Ahí ponéis vuestro nombre del juego Y ya está Si tenéis un nombre común ¿Vale? Que puede ser que se repita Y os queréis asegurar Podéis poner vuestro nombre Y las copas que tenéis en el juego Fin Ya estáis participando Yo lo que haría sería Cogería este tweet Me iría rápidamente aquí Lo copiaría en la página Marcaría todos los resultados Y de aquí por ejemplo Sacaría un ganador Os pongo el ejemplo Lo vemos directamente Le daría aquí a la página Y por ejemplo Saldría este usuario ¿Vale? Entonces señor Brian Medina Te diría exactamente 1 minuto y 10 segundos Para entrar dentro Del clan En este caso Que sería Rockstar O el invitado que fuera ¿Vale? Y jugar un BO1 Juegas un BO1 Le ganas al invitado Te llevas pasta Y te clasificas para el bracket ¿Vale Rebol? No tengo Twitter Para participar Otra forma Claro Rápidamente Nos iríamos aquí Otra vez Al directo Y aquí fijaros Que pone Vídeo para participar En Youtube Copiaréis este vídeo ¿Vale? Y ese vídeo Llevaría a este de aquí ¿Vale? Este O el que esté En particular ¿Vale? En el vídeo Lo que tenéis que hacer Es muy sencillo Fijaros que pone Suscribiros O suscribís directamente Ahí al canal ¿Vale? Dejaríais un like En el vídeo O suscribís un like Y luego en los comentarios Colocaríais Pone Para participar Suscribiros al canal Deja el like Y pon Solo un comentario Donde indiques Tu nombre del juego Solo uno Si ponéis más Ser rechazados Si ponéis también Las copas También se agradece Haríamos lo mismo Cogeríamos el enlace Del vídeo Nos iríamos directamente A esta página de aquí Y de aquí sacaríamos Otro ganador Fijaros que haría todo esto Sacaríamos un ganador Rápidamente ¿Vale? Y ese ganador Por ejemplo aquí Alberto THC Que tiene un comentario Tendría ese Minuto y 10 segundos Para entrar dentro del clan Juegas una única partida Rápidamente La ganas Y automáticamente Ya tienes todo Ya lo has ganado Has ganado dinero Y te lo fijas Para ese bracket Todo muy sencillo chicos Hasta ahí La explicación De cómo participar Fácil, sencillo Y para todos los amigos Así que ya sabéis Suscribiros al canal Compartidlo todo Y si tenéis alguna duda La tendréis por ahí Ahí lo tenemos